Buenos días estudiantes y comunidad de Toriana. Bienvenidos a nuestro Viator Cultural de Educación Musical. En esta oportunidad vamos a poder mirar algunos de los trabajos que han realizado los niños de preescolar y algunos grados de primaria. Recordemos que en preescolar este año los niños han venido desarrollando un proceso en el trabajo de piano o aplicación de piano y los niños de primero, segundo, tercero o cuarto han venido trabajando con la flauta dulce. Esperamos se ha desarrollado y disfruten de nuestras presentaciones. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video